Este mes de febrero, de hecho el día 6 de febrero, en el mundo se celebra el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Y se celebra desde hace más de una década cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó la fecha para llamar la atención a un hecho que debía ser desterrado, eliminado, una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas entre la infancia y la adolescencia en determinados países y que internacionalmente está reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad. Fue el 20 de diciembre de 2012 cuando la ONU, en su Asamblea General, aprobó la resolución para proclamar el 6 de febrero como Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Se engloban en estas prácticas todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. Es una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Viola sus derechos a la salud, la seguridad, la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo incluso la muerte. La mutilación genital femenina es causa de morragias graves y otros problemas de salud tales como quistes, infecciones, infertilidad, también complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte de recién nacidos. Y aunque esta práctica se concentra principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio, la ablación, que así se llama, es un problema universal. Se practica en algunos países de Asia y de América Latina. Persiste también en las poblaciones emigrantes que viven en Europa, en Norteamérica, en Australia, Nueva Zelanda. Son datos muy graves. A nivel mundial se calcula que hay al menos 200 millones de niñas y mujeres mutiladas. En la actualidad, cada año se mutilan los genitales a 3 millones de niñas. Y 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido la ablación, principalmente en Mauritania, en Gambia, en Indonesia, donde alrededor de la mitad de las niñas de 11 años han padecido esta práctica. Bueno, en diciembre de 2014, hace 10 años, la Asamblea General adoptó sin voto una resolución para intensificar los esfuerzos para eliminar la mutilación genital femenina. Se pide a los Estados que desarrollen, apoyen y cumplan estrategias de prevención de esta práctica, incluyendo la formación de personal médico, trabajadores sociales, líderes locales y religiosos para asegurar que se den servicios competentes de apoyo y cuidado a las mujeres y niñas en riesgo de sufrir esta mutilación, o que ya la hayan sufrido. Aunque la mutilación es una práctica que tiene más de mil años, hay motivos para pensar que se puede acabar con ella en una generación. Y la ONU lucha por su erradicación para el año 2030 como parte del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5. Música Gracias.